Nos vamos hasta Fresnillo, en Zacatecas, en donde un comando armado entró a dos viviendas de un fraccionamiento y secuestró a cinco personas, todas de la misma familia. En la primera casa se llevaron a una mujer y a un pequeñito, mientras que en la segunda fueron tres personas. Los vecinos se dieron cuenta, avisaron a las autoridades y hasta el momento no hay ninguna información sobre el secuestro. Y varias personas de la zona saben qué es lo que hicieron, se fueron de ahí. ¿Por qué? Tienen miedo, tienen miedo a más agresiones.